Si te gustan las figuras de acción, no lo dudes y suscríbete a nuestro canal, el coleccionista de multiversos, Star Wars, Marvel, DC, Dragon Ball y muchas figuras más te esperan, así que dale a la campanita y no dudes en dar a like a coleccionistas. Suscríbete coleccionista. Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos, bienvenidos a una review súper especial, chicos, muy interesante y única, única en el canal. ¿Por qué es única esta review? Porque es una figura que es una de una, o sea, no hay más en el mundo, es una figura expresamente hecha para el canal, es artesanal, artesanal, vamos, artesanal, la han hecho un artista español muy bueno y que estoy encantado de tener en el canal, que se llama Manuel Pastorino, del cual os hablaré en otro vídeo porque quiero hacer una entrevista a este genial artista que se merece todos mis respetos. Es amigo mío, de hecho, bueno, pues pertenece a la Asamblea Geek, que ya conocéis, y que, bueno, pues YouTube tiene maravillosas cosas y esta es una de ellas, ¿no? Que conoces a muchos youtubers, conoces a mucha gente que te aporta un montón de cosas y, pues he tenido la suerte de, bueno, conocer a este artista gaditano que, la verdad, hace maravillas. Me ha mandado esto, chicos, me ha mandado un paquete que, vais a ver qué es, está fuera también de todo lo que hace él, os voy a dejar el link de su tienda en la descripción, pero esto no lo ha hecho nunca, es algo nuevo, es algo revolucionario, es algo que no habéis visto en ningún canal de nada, porque sí es verdad que si ponéis Manuel Pastorino van a salir varias cosas, pero nadie, ninguno, tiene lo que tengo yo a esta escala y de este personaje, ¿vale? Porque es un personaje muy especial para el canal y quiero que os va a encantar. Así que vamos a empezar con un vídeo explicando un poquito el proceso de creación de esta figura y luego seguiremos con el unboxing y veremos un poquito ya la figura así. Así que vamos a ver, Manuel, qué nos cuentas de tu pequeño bebé. Bueno, pues como he dicho, Arturo me ha encargado que le haga este personaje, que es el protagonista de su logo, en versión maniquí. Voy a maniqueizar, o maniqueizar, o como quiera que se diga, este logo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues como veis, es Goku con los ojos de Spiderman y lo que es el escudo de Batman en el pecho. Pues precisamente voy a utilizar como modelo a este Goku y después lo pintaré de negro, le pondré los ojos de Spiderman y el símbolo de Batman. Y para eso no voy a utilizar este maniquí, como vemos, de 30 centímetros, sino que estoy utilizando este que veis aquí, que por cierto, perdón, ya he empezado un brazo. Como veis, la diferencia de tamaño es considerable. Uno es mucho más grande que otro. Disculpad el desorden, pero es que yo cuando trabajo, si no estoy así, no hago nada. Pues este será el futuro Goku. Aquí tenéis ya la primera fase de la figura. Ya lo he empezado, le echo el brazo derecho, como veis, le echo el puño cerrado. Después, pues nada, lo lijaré un poquito y vendré la pintura y, por supuesto, habrá que hacerle todo el resto después. Bueno, Arturo, pues muchas gracias por tu encargo y ahora vamos a ver paso a paso el proceso de esta figura. ¡Hasta luego! Pues ya tenemos las extremidades de nuestro logotipo de coleccionista de multiverso. Ya están completamente esculpidas. Tenemos los dos brazos. En este caso, Arturo me ha pedido que le haga las manos también, pues las manos encerradas en puño, como es propio del mismo Goku, ya que se pasa media serie con los brazos en puño. Y como veis, todo lo que es el tronco y la cabeza todavía está virgen, está sin hacer, con traslitos ahí todavía de material y todo eso. Y las piernas también las tengo terminadas completamente, bueno, lo que es el esculpido en bruto. Vemos cómo le he hecho lo que son las arrugas del pantalón, este pantalón bombacho típico. Vemos cómo detrás tiene los pliegues, que es lo que le va a permitir que la pierna se doble hacia atrás. Lo sé, bueno, igual a lo que hablaste, está claro. Y también le he hecho las fotos, ¿no? Y este pliegue porque si no se lo hago va a ser imposible que la pierna se doble porque chocaría material con material. Y además, los mismos pliegues de la pierna por detrás también se respetan y están en consonancia con la misma ranura de la rodilla para poder soplarlas. Y una cosa que se me olvidó decir antes es que esta figura es totalmente magnética. De hecho, fijaos, a ver si lo vamos bien. Fijaos que el pie tiene dos imanes que se pegan directamente aquí a la base que es imantada, ¿veis? Y se queda totalmente pegado. No es como los otros maniquíes de típicos de 30 centímetros que tienen un palo que lo sujeta desde el trasero hasta la base. Este es diferente, es imantado y también tenía otros imanes en las manos, pero Arturo ha preferido tapárselo al hacerle lapo. Bueno, pues vamos a continuar con este Goku. Pues vamos poco a poco, vamos pasito a pasito y esta vez le he hecho lo que es la cadera. La parte de delante de la cadera con esa, digamos, apertura que tiene la parte de delante. Que, bueno, más que una apertura, eso es una vaseta. Son los pliegues mismos de este pantalón como ancho y ancho que tiene nuestro amigo Goku. Pues le he hecho la parte de delante y la parte de detrás marcándole un pelín el culete, ¿no? Esto ya una vez que se pinta y todo ya queda bastante, ¿no? Vemos también como la parte de abajo, pues se puede poner los pies como quiera, siempre y cuando mantenga el equilibrio. Se puede, digamos que es una figura bastante versátil, ¿no? Se puede poner la postura que queramos porque los imanes nos lo permiten. Bueno, pues vamos a seguir. Y aquí tenemos ya a nuestro Goku ya con la ropa completa, lo que es el pantalón, cinturón por detrás, la espalda por detrás. Todavía está fresca la pasta, todavía es pudelable, todavía no está endurecida y aquí la tenemos por delante. Entonces, vemos como ya le he hecho el cinturón y lo que está para la parte de arriba, tanto la fresa exterior como exterior, imitándose un poquito lo que viene haciendo el kimono, ¿no? De artes marciales. Bueno, pues ya se va a tener toda la forma y ahora queda lo más importante que es el pelame de Super Saiyajin. Vamos a ver qué tal en el próximo video. Y ahora sí que sí, amigos del canal Coleccionista de Multiverso, nuestro Goku logo ya está completamente terminado. Aquí está, ha cobrado vida el logo del canal del escudo de Coleccionista de Multiverso. Como veis, ya le he terminado el escudo de Batman, se lo he pintado directamente sobre el pecho, tal como el logo original. He puesto un poquito de barniz brillante, mientras que el resto del cuerpo, excepto un poquito del pelo, está con barniz completamente mate. Bueno, pues ahora sí que podemos decir que el logo de Coleccionista de Multiverso ha cobrado vida. Y para que veáis que es un maniquí de 20 centímetros, lo vamos a comparar con uno de 30 centímetros que tengo justo aquí. Y claro, no podía ser de otra manera que el enemigo de Goku Célula, o Cell, o como queramos llamarlo. Vemos la diferencia de tamaño, el logo del coleccionista de Multiverso de unos 20 centímetros y el maniquí original que yo uso siempre de 30 centímetros. Y lo hemos hecho así, recordemos, para adecuar un poquito el tamaño con las figuras que se ponen en el canal Coleccionista de Multiverso. Pues nada, Arturo, espero que lo disfrutes, espero que lo uses mucho y espero que te sirva de referencia para otras figuras. Muchas gracias por el encargo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Pero no la he tenido en mis manos, no le he hecho una review, no le he hecho algo de cerca, que lo vais a ver perfectamente ahora. Ahora simplemente voy a hacer el unboxing aquí delante de vosotros para que veáis mi reacción de cómo se ve algo cuando te lo hace una persona con tanto cariño. Y sobre todo con tanto arte, porque hay que tener arte para hacer estas cosas, yo desde luego que no podía hacer esto ni de coñas. Hay mucha gente que hace lo que hace Manuel, pero no como Manuel. O sea, el tema es que hay mucha gente que pinta los maniquís y bueno, sí, les pinta los ojos, les pinta no sé qué, pero no esculpe, no hace un molde nuevo, no cambia la fisionomía exacta del maniquí. Y él sí que lo hace. Entonces creo que es el valor que tiene y la pasada, o sea, es una pasada auténtica. Ya os digo que muy pronto le tendremos en el canal en forma de entrevista, ¿vale? Y podéis conocerle mejor, pero vamos, ya os digo que tiene bastantes ya entrevistas en YouTube, pero vamos, ya os digo que como la mía no va a ver ninguno. Pa' guapo yo, ¿sabes? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, qué pasada. Se lo va currando un montón, macho. Fijaros, ¿qué pasa? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Esto no me lo esperaba. Fijaros, la ha tuneado y todo para mí y para el canal, chicos. Increíble. La ilusión es lo primero, es el primero de todos los placeres. Voltaire. Ahí queda, ¿eh? Voltaire, nada más y nada menos. Maniquíes customizados. Muchas gracias, Manuel. ¡Ah, coleccionistas! Claro que sí. Pues sí, chicos, aquí lo tenemos. ¡Ah, coleccionistas! Voy a sacarla, voy a sacarla y vamos a verla aquí de primeras. Ahora voy a hacer unos, bueno, la voy a poner como normalmente nos ponemos para ver las reviews y tal, para verla de cerca, para ver qué ha hecho con las articulaciones, los detalles, todo en, vamos, en 4K y como mejor se pueda ver para que vosotros disfrutéis de la experiencia de este maniquíborro. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, me la ha metido, fijaos, me la ha metido aquí. 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 Me ha metido varias cositas, ¿eh? No solo eso, a ver. Bueno, 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 bueno. Ya soy miembro oficial del club de Pastonino, que lo voy a enseñar luego a la cámara que se vea mejor. Pero impresionante. Bueno, tío, se lo burra un montón, la verdad que es un tío majésimo, además, es un tío súper cachondo, súper... Esta es la base, esta es la base que pone algo, que pone algo, aquí lo pone, ahí. El coleccionismo es sembrar ilusiones para cosechar una pasión. Un sabio, Manuel Pastorino. Ahí lo tenéis, chicos. Espectacular. Firmada por él. O sea, que esto ya es una pieza, vamos, de arte brutal. O sea, esto ya es algo de otro nivel. Y bueno, creo que ya estaría todo. Todo muy bien protegido, como siempre. Ya os digo que si pedís alguna... O sea, él hace de todo, de todos los personajes, de todos los personajes que tengo aquí, yo, de figuras y tal, él los puede hacer. Tiene maravillas, de verdad. Pasaros por su web, porque de verdad que es una auténtica locura. Pero vamos a sacar aquí a mi amigo, ¿vale? Estoy tan nervioso. Porque una cosa es verlo en vídeo y otra cosa es tenerlo en la mano. Y ya me estoy poniendo palote. Perdón por la expresión y perdón por la grosería, pero es que para mí esto es muy épico, ¿sabes? Es que es tener... O sea, tener esto en la mano, chicos. O sea, tener esta cosa en la mano, esta preciosidad, ¿no? En la mano. Que representa... O sea, está dando vida a algo que yo pensé o que yo imaginé y que ideé y que diseñé hace un año y medio, ¿vale? Yo diseñé el logo de mi canal. Yo pensé en aunar todos mis gustos, ¿no? Dragon Ball, Batman, etc. Vamos, Spiderman de Marvel. Y aunarlos en un solo personaje, chicos. Y me ha hecho, me ha hecho, chicos. Me ha hecho el logo del canal. Me ha hecho el logo del canal, chavales. Y es que estoy flipándonos lo siguiente. No lo estáis viendo porque es que quiero quitarle todo para enseñároslo bien a cámara. ¿Vale? O sea, esto es épico, ¿no? Lo siguiente. Esto es impresionante. Y qué momento, tío. Estoy hasta nervioso ese, ¿eh? Estoy sudando. Dios mío. ¡Buah! ¡Buah, chavales! ¡Buah, chavales! ¡Buah, chavales! ¿Cómo se sienten las articulaciones? ¡Hala tú cómo se sale! Y aquí tenemos el logo del canal. Hecho figura de acción de escala 1.6. Ahora vamos a hacer comparativa de tamaño y todo eso. Pero impresionante, chicos. ¡Qué guapada el pelo! El traje es el de Goku. Él se ha fijado, como habéis escuchado bien, en que, bueno, fuera como Goku. Y, bueno, le ha hecho las manos. Bueno, todo, todo, todo. Increíble. O sea, fijaros la movilidad que va a tener esto. Esto es impresionante. Bueno, vamos a pasar a verla en detalle, ¿vale? Y para que flipéis conmigo más detalladamente. Así que, vamos para allá. Bueno, chicos. Sin lugar a dudas, estamos ante la figura que más ilusión me ha hecho hasta la vista, hasta ahora. Está increíble. El que te hagan algo artesanal, algo, una pieza única, tiene un valor, para un coleccionista, creo que de otro nivel, de otro planeta. Y cuando ya tiene que ver con lo que tú quieres, lo que tú amas y lo que tú cuidas, que es tu canal de YouTube, ya te explota la cabeza. O sea, a mí que me haya hecho este detallazo de crear esta figura sin tener, vamos, una referencia clara, tiene una imagen de un logo. O sea, ha tenido que coger que si a Goku por un lado, el logo de Batman por otro, poner los ojos de Spiderman, pintarlo todo de negro. Que ahí pierde muchísimos detalles, obviamente, pero aún así es grandiosa, es brutal. Y a mí me encanta, me parece una locura. Y desde luego que la vais a ver en todos y cada uno de los vídeos a partir de ahora, como la pieza referente en cuanto a altura, ¿vale? Para que, bueno, pues las comparemos con todas las demás que vayan pasando por el canal. Yo os avanzo, que es una figura alta, ¿vale? Es de 20 centímetros. Pero bueno, como puede ser a lo mejor un Hulk o algo así, de altura, más o menos, para que seáis una idea, ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver los detalles de cerca, chicos, porque aquí la estáis viendo dando vueltas, que es impresionante. Pero vamos a verla más de cerca y vamos a verla, bueno, pues en todo su esplendor, chicos. Es una auténtica locura de figura. Ahí la veis, voy a quitar esto de aquí para que se vea perfectamente. Vamos a quitar aquí por esto para que se fije solo en lo que se tiene que fijar la cámara, que es en la figura espectacular que tenemos justo delante. Y vemos los detalles de los ojos, el pelo, ¿vale? Fijaos ahí cada churrete. Eso todo es a mano, ¿eh? Aquí nada, a máquina, todo a mano. Increíble, ¿vale? Y nada, es todo mate, quitando el brillo que tiene, como bien ha explicado, ¿vale? El logo de Batman. Sobre todo, bueno, también para la cámara, el que sean figuras brillosas, brillantes, no da bien, ¿vale? Es mejor que sea mate, mucho mejor. Y es por eso que la pedí mate. Vemos todos los detalles del esculpido del traje, ¿eh? Perfectamente. Incluso las botas, vemos ahí el detalle de las botas de Goku. Esta parte es imantada, como ya bien ha dicho, ¿vale? Y la verdad que es espectacular. Y vemos, bueno, pues los detalles de la espalda también, todo nos ha dejado nada, ¿vale? Esto es increíble. Ya os digo, al ser una figura en negro, obviamente, pues no vais a ver tanto detalle de pintado, pero sí es verdad que el esculpido está ahí y se parece un montón y tengo el logo en mi cara. Es que tengo el logo en la mano, chicos. Tengo el logo de mi canal, solo le falta el circulillo rojo, ¿vale? Si lo tuviéramos aquí, más o menos sería algo así, pero en grande sería... Le tengo que comprar un logo o algo así en rojo, porque puede ser espectacular. Vamos a ver el tema de las articulaciones, a ver qué tal se mueve. Bueno, pues la verdad que me ha sorprendido el tema de las articulaciones. Fijaros, hacia un lado, hacia otro, ¿vale? Hacia arriba, va a mirar. Hacia abajo, fijaos todo lo que llega a mirar. Impresionante el rango. También es verdad que fijaos cómo se ve un poco el marrón, ¿no? De debajo, a fin de a cuantas está hecho sobre madera, tenéis que tener en cuenta eso. El brazo, fijaos. Hacia abajo, fijaos cómo queda. Hacia arriba. Fijaos, ahí sube perfectamente. Giro en el bíceps hacia arriba, ¿vale? ¿Vale? Articulación simple, pero fijaos que como tiene el tema de la cuerdecita que tiene dentro, ¿vale? Pues puede moverse tal que así. Y luego, bueno, pues la muñeca. Fijaos todo el rango que tiene. Y lateralmente también gira sin ningún problema. La verdad que muy bien. Luego, ¿qué tenemos aquí en el pecho? Pues también. Tenemos articulación de bola, hacia abajo, hacia arriba. Luego voy a poner unas poses chulas para que veáis cómo queda haciendo el Kamehameha. Que ya lo he hecho y le queda bastante bien. Bien, luego tendríamos las piernas que hacia adelante y hacia atrás van a ir súper, súper bien, ¿vale? Y lateralmente, es verdad que, bueno, pues al estar pintado, esta parte se ha quedado fija y no puedo girarlo, no puedo abrirlo de piernas, ¿vale? Mucho. Simplemente podría hacer algo tal que así, ¿vale? Una apertura bastante, bueno, cortita. Pero bueno, tampoco es que le podamos pedir mucho más. Luego, la rodilla. Mira, fijaos, lo ha dejado aposta, ya lo ha dicho él, esta parte sin poner nada porque si no, no podría hacer esta articulación. Pero bueno, ahí la tiene. Y el pie, pues fijaros cómo baja perfectamente hacia abajo, sube, desplazamiento lateral y desplazamiento lateral. Giro incluso, fijaos, desde lo que es la rodilla. Así que, oye, me parece que está muy bien, ¿vale? Muy bien articulada, es una figura de acción, es una figura de acción, esto es una figura de acción, ¿vale? Que se mueva y que puedas ponerle poses distintas. Y vamos a ver ahora un poco, unas cuantas fotos de cómo queda esta figura con poses muy chulas. Bueno chicos, pues vamos allá con la altura de la figura del logo del canal del coleccionista de multiversos. Tenemos 22 centímetros de altura hasta la última punta de su peinado. Lo tenemos comparado con Goku DSH Figuarts, ya sabéis que son 5,5 pulgadas, obviamente es mucho más pequeñito. Esto es una versión mucho más grande, o podría ser la sombra, ¿no? Más alargada también puede ser. Y a la derecha tendríamos a el enorme Hulk Maestro de Marvel Legends. Y que yo creo que es un poco más alto este, pero por la puntita del... bueno, más o menos igual, está más o menos igual. Y aquí tendríamos comparado con dos líneas que hemos visto más en el canal, que serían a Black Series de 6 pulgadas a la derecha de Qui-Gon Jinn y a la izquierda la Marvel Legends de Spider-Man. Fijaros la diferencia de tamaño, pero hay algo que se parece. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno chicos, pues vamos con las conclusiones finales de esta figura espectacular del logo del canal. Chicos, tengo que buscarle nombre. A ver qué nombre le ponemos... os escucho en comentarios qué nombre queréis ponerle a esta figura, ¿vale? Del logo del canal, el coleccionista de multiversos, así ya está, o algún nombre en especial. Ya empezaré yo también en alguno y veremos en próximos vídeos qué nombre le acabamos poniendo, ¿no? A esta fusión de Goku, Batman y el gran Spider-Man. Entonces nada, pues agradecer muchísimo a Manuel Pastorino su obra de arte, su trabajo y su dedicación con esta figura. La verdad que ha sido increíble. Muchísimas gracias. Ya sabéis que os dejo el enlace de sus... bueno, todos sus obras, sus trabajos, sus pedazos de figuras. Ya que, bueno, pues en su página web, aparte de poder hacer pedidos, ¿vale? Le podéis hacer pedidos a él, pues vais a ver todo lo que ha hecho hasta el momento. Que es una auténtica locura, chicos. Una pasada. Lo veréis seguramente en la entrevista que le haga dentro de poquito. Y vais a flipar, de verdad. Porque ha hecho esto de la nada. Es un concept art casi, podríamos decir, de lo que sería un personaje. Y con personajes ya hechos y derechos. Es una auténtica locura lo que puede llegar a hacer este hombre. Así que muchísimas gracias, Manuel Pastorino. La verdad que me ha llegado el cocoro, me ha llegado el corazón. Y es una auténtica pasada que vais a ver todos los días. Cada vez que haya una review la vais a ver. Porque se merece estar, ya que, bueno, es el logo del canal. El logo en vivo del canal. Por lo demás, chicos, nada. Dejar un buen like, suscribiros al canal. Dejarme qué os ha parecido esta figura si os ha gustado. Y también, bueno, pues si conocéis ya a Manuel o no, también me gustaría saber si ya le conocíais. Y si no, pues bueno, que os parece su trabajo, su obra. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo del Colecciones de Multiversos. Recordad, seguidme en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en mi página web. Y ¡hasta la vista, chicos! ¡Gracias!